Aseguran que con la temporada de frío que se aproxima, descienan los niveles de presencia de mosquitos en la mancha urbana. Sobre los trabajos que realizan, abundó el encargado de vectores en Cozumel, Hugo Pérez Rosas. Sí, los trabajos que estamos realizando ahorita son los de rociado al arvario. Ahorita, por ejemplo, nos mandaron gente de apoyo de aquí de Playa del Carmen, pues para poder reforzar un poquito más las áreas, ya que son bastantes extensas, más que nada por las lluvias. Entonces, a partir del día lunes empezamos a hacer lo que son la aplicación de larvicidas. Lunes, martes, tenemos pensado alcanzar hasta el jueves ya para terminar lo que son los criaderos dentro de la mancha de la ciudad y unas que están en periferias para que no se sienta tanto la molestia sanitaria que va a estar viviendo en esos días. Y la otra actividad que se está reforzando ahorita es la nebulización y la termonebulización. Empezamos el día de antier, se empezó con la zona de fincas y una orilla de ranchos y hoy, ayer se continuó con la otra parte de ranchitos, kilómetro 3.5 para adelante, rancho San Fernando, todas estas zonas de por ahí. Y también se hicieron las colonias de Nueva Generación, Miraflores, Saltamar, Magisterio, Caribe, El Encanto, la Félix González Canto, la Emiliano Zapata, la colonia, una parte de centro, que es la orilla del bulevar, y base aérea militar. Se hicieron también las colonias Cusamil, Repobladores, Flores Magón, Chentú, Cuán Bautista y San Gervasio. Esas fueron las que se cubrieron el día de ayer, porque también tuvimos apoyo de dos máquinas más de humo, entonces pudimos sacar prácticamente cinco máquinas ayer para poder hacer más áreas. También señaló que se ha contemplado fumigaciones en todas las escuelas del municipio que se dará inicio a partir de este viernes para cubrir todos estos edificios. Entonces tenemos contemplado hoy todavía igual reforzar otra vez la otra parte de la isla que nos queda. Posiblemente la podamos terminar hoy ya con la nebulización. Al mucho nos quedaría una o dos colonias pendientes por nebulizar. Y en las actividades en las escuelas, pues esas las vamos a reforzar el día viernes. El día viernes, como ya va a empezar a haber molestia igual en las escuelas y por los alumnos, pues para el día viernes ya mandamos la programación en la CI con el licenciado Conrado. Ya enviamos la programación, pues para que también él por parte de la CI pueda avisarle a las escuelas y estén pendientes del horario más que nada y el itinerario que vamos a tener a partir del viernes y el sábado para poder cubrir todas las escuelas de la isla. De igual manera dijo que pese a las lluvias que se presenten con estos frentes fríos, la población de mosquitos disminuirá, pero los trabajos de nebulización continuarán de forma constante. Bueno, no, para las temporadas de frío la ventaja es de que el frío nos ayude igual a aminorar un poco lo que es la presencia del mosco. Sí va a haber, pero no tanto como ahorita que son las temporadas más cálidas y con lluvias. Entonces, para esas fechas estimamos que debe de bajar un poquito más hasta el trabajo también. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.